Hola, 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 esto, esto, esto es... esto es grave, esto es grave, ya parece todo esto una película Las oficinas de Sony en llamas Ahora vosotros podéis arrojar diversas teorías de la conspiración, pero que estas son las oficinas de Sony Que es el edificio de Sony, el edificio de Sony es ese, ahí hay unos cuantos camiones de bomberos Y esto es totalmente fehaciente, esto no es prensa ni nada, esto es una persona que vive por allí Que lo ha grabado y está diciendo, oye, que en las oficinas de Sony hay fuego, que hay 500.000 cosas de bomberos Bueno, y dice que estos son los que él ha podido captar, que dice que luego después llegan muchos más En el hilo del muchacho este, japonés ¿Qué están haciendo exactamente? ¿Quieren cobrar el dinero del seguro de las oficinas? ¿O directamente es como los políticos que es que están quemando los papeles, tío? Que no quieren dejar ni una sola huella de la administración caótica que van a dejar Gin Chocolate Ryan Pero fíjate tú, la que hay ahí, aquí está Diaparda Aquí, si traducimos Pone, es probable que Sony esté incendiando el edificio frente al museo Ampanman Cada vez viene más gente Actualmente hay al menos 20 coches de bomberos En estas imágenes 20 coches de bomberos O sea, ¿qué no le va a pasar ya a Sony en estos días? Para mí no es casualidad Que le filtren absolutamente todo Y de repente, un día más tarde Se haya prendido fuego al edificio Cuidado Cuidado, que se cumple la profecía ¿Qué profecía? Coño, que estábamos de broma Y se cumple esta profecía Se cumple esta profecía Mira a Gin Chocolate Ryan En cuanto se va A tomar por saco la Playstation 5 Señores Que Gin Chocolate Ryan Que ha vendido Sus 45.000 acciones de Sony esta semana Porque Gin Chocolate Ryan No tiene ni puñetera idea de videojuegos Pero sabré sobre finanzas Él sabe sobre economía Y sabe Que Sony se va a la mierda El tío ha vendido todas sus acciones Dice No, bueno, se jubila No, bueno Pero vamos a ver ¿Nos hemos vuelto todos locos? El que se supone que es el presidente de Playstation Huyendo como una rata Vendiendo 45.000 acciones Por valor de Más de 4 millones de dólares O sea, fijaos vosotros Si está la situación mal en Sony Si está la situación pésima Que el tío huye Vendiendo sus 45.000 acciones Y mientras huye ocurre esto Tío Y mientras huye ocurre esto Un incendio En el edificio de Sony Aquí ya uno puede Elucubrar lo que sea Yo lo que digo es que No es casualidad Que esto haya ocurrido Un día más tarde De las filtraciones De los hackers No puede ser casualidad Mira que hay días Mira que hay días Para incendiarse ese edificio Pues se incendia Justo al día siguiente Pero que hay ahí una bonalidad Luego Claro Como la prensa Ya ha cerrado fila Y dice No vamos a hablar de nada Ni de las filtraciones Ni de lo que tenga que ver Con las filtraciones No vamos a hablar nada Aquí nadie va a tocar nada Ah No vais a hablar De las 45.000 acciones Que ha vendido Gin Chocolate Ryan De todas sus acciones Que le ha vendido de Sony Siendo el director de Sony Huyendo como una rata No vais a hablar De este incendio Que no es un incendio metafórico Que es un incendio literal Que es el edificio de Sony Que le han prendido fuego Que le han prendido fuego Que le han prendido fuego Por dios Que mago Hace falta Ojo Que hace Sony Music A la desesperada A la prensa le han dicho No habléis nada Sobre las filtraciones O no tendréis más publicidad Vais a hacer esto Y atención A lo que está haciendo Toda la prensa De videojuegos del mundo Vosotros creéis Que esto es normal Mensaje de Gin Ryan En Playstation 5 Alcanzando los 50 millones De un y nada Vendido a los consumidores Pero como coño Va a haber alcanzado 50 millones Si es que esto parece Un mal chiste Pero mira las pintas Que tiene Que el mensaje Lo da así Que el mensaje Lo da con esa foto Acabo de vender Mis acciones 45.000 acciones Se acaba de prender fuego El edificio Y vamos a vender En la prensa Que hemos vendido 50 millones Una diudinada De Playstation 5 ¿Por qué La habéis vendido 50 millones? ¿Por qué? ¿Por qué la gente Está comprando Playstation 5? ¿No veis que no tiene Ningún puñetero sentido Si no hay videojuegos Si no ha habido Videojuegos A lo largo de todo el año Que puedan suponer Una excusa Para el usuario Para comprarse Una Playstation 5 ¿Qué cojones Me estáis contando? No, no Hay 50 millones De Playstation 5 Vendidas Una mierda No lo creéis Ni vosotros Vosotros En las filtraciones Están saliendo Todas las ventas Ya no Ya no solo De Insomniac Están saliendo Todas las ventas De todos los videojuegos De Playstation 5 ¿Vosotros creéis Que 50 millones Se han vendido? Vais a flipar Voy a tener yo aquí Que hablar de todas las ventas De los juegos Vamos aquí Mira Aquí tengo la tabla delante No la puedo mostrar Aquí tengo la tabla delante Videojuegos vendidos Vamos para allá Ratchet & Clank 2.300.000 Fracasazo En la Playstation 5 El juego de Beibol 1.600.000 El Ghost of Tsushima Director Cut 1.500.000 El Renewordal 800.000 El Renewordal 866.000 866.000 Renewordal No ha alcanzado El millón Y este videojuego Se ha presumido De él Lo más grande El Renewordal 860.000 Por Dios La colección De los videojuegos De Uncharted Para Playstation 5 Ha vendido 300.000 ¿Cómo cojones Va a haber 50 millones De Playstation 5 En las calles Si no se compran Sus videojuegos ¡Nadie! El Uncharted 5 No se lo ha comprado El Uncharted 5 La colección de Uncharted No se lo ha comprado nadie El Death Stranding 1.5 200.000 Ventas ¡Nada! El Spiderman Miles Morales 10 millones De ventas El de Lassofas 2 El de Lassofas 2 Que vendió En su primera semana 4.300.000 4.300.000 En su primera semana ¿Sabéis cuánto ha vendido En total? No llega a los 10 millones 9.600.000 Tío 9.600.000 El de Lassofas 2 Que hay como 30 videojuegos De Nintendo Que han vendido Más que el de Lassofas 2 Que se supone Que es el videojuego estrella Han vendido 9.600.000 Que es que no se cree nadie Y yo como digo Yo no me creo En las cifras De Playstation 4 Pero ni muchísimo menos 117 millones De Playstation 4 ¿Perdona? No Activa Yo quiero saber El número de videoconsolas Activas De Playstation 4 Porque vamos Habrán caído Como mosca Las videoconsolas De Playstation 4 Con lo de ser La barbacoa interactiva El Ghost of Tsushima 7.400.000 Tampoco son una cifra Pues el Ghost of Tsushima Es muy bueno Pero si es que Los piperos No compran videojuegos Tío Y atención al dato El Demon's Souls El Demon's Souls Que tanto se ha llenado La boca a la gente El Demon's Souls Ha vendido 1.800.000 Tío Por Dios Que se os debería De caer la puta cara De vergüenza 1.800.000 Me vais a decir Vosotros a mí Que la Playstation 5 Lleva vendida 50 millones Y dice Este es el mensaje De Jim Ryan De los 50 millones ¿Pero cómo va a escribir Pero cómo va a escribir Este tío Pero vosotros veis A este tío Que está por la labor De escribir nada Este no ha escrito nada Este no ha dado Ningún mensaje Míralo ¡Míralo! Yo ya me he ido Con el dinero ¿Vosotros creéis Que te ha dado Algún mensaje Por los 50 millones De videoconsolas vendidas? Este es un mensaje Institucional De que Sony Se va a la mierda Y van a seguir Con su mentira Hasta el final Tío Aunque le hayan Pillado todo En la última semana Jim Ryan Ha vendido Sus 45.000 acciones Tú pincha En ese enlace Y sale La ficha De Jim Ryan Y sale Como actualizado Ha vendido Todas sus acciones Pero todo está bien Que supuestamente La Playstation 5 Ha vendido 50 millones De videoconsolas Pero ¿Quién coño Se puede creer Esa mierda? Pero si es que además Es que te tira un pedo Te tira un pedo Y para esta gente ya La Playstation 5 Ha vendido Otros 10 millones Y te tira otro pedo Y otros 10 millones Y te tira otro pedo Y otros 10 millones Y dices Pero ¿Qué cojones Me estáis contando? Desgraciado ¿Qué me estáis contando? Engraciado Que sois unos desgraciados ¿Usted cree? Y luego ya De verdad Ella la nota Totalmente Extravagante En este En esta En este sinsentido En lo que se ha convertido Sony Y que la gente Ha querido estar Cerrando los ojos Hasta día de hoy Por Dios Que es que Le han prendido Fuego al edificio Le han prendido Fuego al edificio Pero ¿Cómo puede haber Ahí tantos coches De bomberos? Y es que luego Han llegado más Por aquí Traducía el español Vamos para allá Es un número Bastante grande Estoy preocupado Hay camiones de bomberos Por todas partes Lo envié desde Departamentos de bomberos De Tobe Y otros departamentos De bomberos Con este número Parece que Tobe Es el primero en llegar Y otros están llegando Desde una amplia gama De áreas Algunos más Vinieron después del vídeo ¿Tienes alguna noticia Para compartir? Que estén a salvo Por favor Salven al museo Anpanman Hay quien dice El chiste es que Está hecho Que alguien ha intentado Poner la Playstation 5 Pro O que directamente Alguien ha intentado Poner la Playstation 5 nueva Y que ha salido Todo eso haciendo Hay que han cometido Del error Del error De en el propio edificio Poner y enchufar Una Playstation 5 Pero a quien se le ocurre Que la enchufen Sus usuarios Que son medio gilipollas Pero nosotros La vamos a enchufar En el edificio ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? A ver Fulanico Gamaguchi Gamaguchi ¿Qué cojones haces? ¿Para qué pone aquí La Playstation 5? ¿No te tenemos dicho Que nos la pongas? Que la has tenido Puesta más de 20 minutos Que la has tenido Puesta más de 20 minutos Pues hijo mío Hemos tenido que llamar A los bomberos Que el edificio Se iba a pique Chiquillo Más de 20 minutos La Playstation 5 Gamaguchi Que hará el hijo Tonto del jefe Ay Que casi salimos Todos ardiendo ¿No te da vergüenza? Yo de que he visto Esta imagen Yo no me lo podía creer Digo yo Esto 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 no me lo puedo Yo terminar de creer Esto yo no me lo puedo Terminar de creer Es el edificio Es el edificio de Sony Y la que hay Ahí lia Niño De hecho A ver De hecho Algo me dice Algo me dice Estos pueden ser Los trabajadores Del edificio Me da la sensación Aquí coche Pues aquí hay uno Este tiene que ser Otro de auxilio No, no podría estar ahí Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Aquí hay dos Trece Por supuesto La policía Ahí dando vuelta También hay coches de policía Y al menos se cuentan Dos coches de policía ¿Qué? Bueno, aquí otro camión de bomberos Bueno Y una grúa La grúa ahí metía ¿Qué habrán liado ahí? La grúa estaría ahí de antes Como es lógico ¿Qué habrán liado ahí? ¿Qué habrán liado ahí? Las fotocopiadoras ardiendo Los discos duros La habrán pegado de martillazo ¿Cómo han hecho esto? Esto es como en las películas estas ahí Con todo el ejecutivo ahí Con unos tochacos de folio ¡Quemarlo todo! ¡Quemarlo todo! Porque claro Que se haya filtrado todo No es solo ya Que a los accionistas Se le ponen aquí De corbata Es que el banco Bueno Las instituciones de Hacienda Ya saben perfectamente ¿Por dónde vas? Los de Hacienda dicen ¡Oy! ¡Oy! Pero si en los datos Estos que se han filtrado No son los mismos datos De los que nos han pagado ¡Cucu! Perfectamente O sea Es que yo ya Cualquier cosa me creo Con Sony Tío Cualquier cosa me puedo creer Si es que ya Cualquier cosa me puedo creer Y que sean tan canallas De hoy ¡Hoy! Cuando el edificio salió en llama Hoy Que el presidente Ha vendido todas sus acciones De Sony Corriendo 45.000 acciones Se ha ido con el dinero Con los 4 millones de dólares Pero se ha ido pitando Que me vengan a presumir Los de la prensa Que se han cerrado en banda Para no hablar de las filtraciones Que me vengan a decir Que se han vendido 50 millones de Playstation 5 Es para decirles Pero chavales Ya hombre Por favor Por favor Que sí Que el público pipero Se ha comportado Como un gilipollas Lo habéis Lo habéis enseñado A ser imbéciles Son bobos Son idiotas Pero hombre Un límite Por Dios Un límite 50 millones de consolas La madre que los parió Bueno Que eso Eso es lo que quería centrar El vídeo Él ya De una película de risa Una película de risa De plan Agárralo como pueda Esto es Agárralo como pueda Esto lo ponían ayer Esto lo ponían ayer Decía Sabías que Jim Ryan Acaba de vender 45.000 acciones De Sony Hace Durante esta semana Y hacían bromas Con esto Y luego te encuentras Con esto Y dices No puede ser Es que no puede ser Es que esta gente Un chiste Y después de todo esto De que todo se va a pique De que todo se va a la mierda No Que hemos vendido 50 millones Pero tú te crees Que para vender 50 millones Como foto Institucional De celebración Me va a poner A Jim Ryan Con esa camiseta O sea Es que Jim Ryan Ya ni se esfuerza Es lo que quiero decir Jim Ryan Ya no quiere Ni guardar La apariencia Pero vosotros creéis Que Jim Ryan Ha aparecido Como 500.000 veces En los medios Y siempre ha aparecido De chaqueta y corbata Con traje y corbata Siempre ¿Vosotros creéis Que esto es normal? Es que De verdad De verdad Que parece aquí En la foto Que Jim Ryan Es tontico Y que alguien Ha puesto la foto Se me ha perdido El niño Un poquillo tontico Avisad este número Hombre Por Dios Es que es una cosa Increíble Tío Ay 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 Qué vergüenza Tío Pero Es que míralo Es que mirad la foto Hola Cucu Hemos vendido 50 millones ¿Tú te crees Que esto es una foto Institucional De un director Para celebrar 50 millones? Por Dios Por Dios Así no se puede Que vosotros Lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta la situación Hasta la situación De Sony No sé Que estéis bien Hasta luego Hasta luego Sony se va a la mierda Está en la mismísima mierda La prensa Hasta el final Hasta el final La prensa Hasta el final La prensa Increíble La prensa